Hace tres días que no duermo, corta y me encierro Oh, oh, ella prendió un palo santo, papá, mamé Dorona el universo, vuelve pinta a contestarme Siento que estoy un poco loca Y pa' carajo se aceptó la derrota Ya no soy quien quería ser Parece que los años pegan de una vez Maldición fue verme crecer Y ahora me sobran los días para enloquecer Ya probé la ley de atracción, la manifestación Y lo único que siento es maldición Fui buena y fui mala, por un tiempo fui vegana Sin ofender a nadie la rec*** de tu hermana Sana, sana, colita de nana Que no sana, hoy tampoco tiene que por qué sanar mañana Mañana Todo lo que fui para que sea Me ha deseado la vida que me espera Siento que estoy un poco loca Mucho más fácil es culparlo a la luna Me quedé sin pila en la mente Me hizo tú, tú, tú De cómo vivir Quiero un tutorial en YouTube Si me fuera más me convertí en Dijeron y tú Me hagas como KingK Tengo lloro cuando escucho Green Day La paciencia clara y no lo dije Yo fui Big Gay La vida me dijo Bitch, hey Fuck you, I'ma do it my way Ya no soy quien quería ser Parece que los sueños pegan de una vez Maldición fue verme crecer Y ahora me sobran los días para enloquecer No, yo tampoco tengo que vivir lo que sea ¡Adiós!